Pero la voy a saludar a Laura Stornini. Hola Laura, ¿cómo andás? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Todo bien, acá te habla Macu Masuka, ¿todo bien? Todo bien, Macu, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por confiar en esto y re lindo que me hayas invitado. Me encantó. No, me encanta, me encanta. Primero, en particular siempre que converso con la gente, hablo de otros temas que no sea la especialidad. Mira, ¿de dónde sos? Noto ahí una tonada de Buenos Aires, yo no soy de Buenos Aires, entonces estoy como con el oído afinado a eso. Y bueno, contame un poquito de vos. Yo soy de San Rafael, Mendoza. Ah, mirá, si hablabas un poquito más te sacaba, porque tengo muchos amigos mendocinos, la tierra del buen vino. Excelente vino. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué es lo que te gustaría saber? No, todo, todo, todo. ¿Dónde naciste? ¿Qué hiciste? Nací acá en San Rafael Mendoza. ¿Qué estudiaste? Vos habla de vos un rato, a ver. De mi vida, te cuento un poco de mi vida, de mi vida en general. Bueno, nací acá en San Rafael Mendoza, de una familia convencional, digamos, que lo que creemos nosotros, que recién hablabas de los pensamientos en lo que piensa uno, lo que piensa otro. Bueno, con una familia que dentro del sistema de pensamientos de la gente es convencional. Mamá, papá, hermanos, demás. Era muy adinerada. Quebraron, perdieron todo, todo, todo. No, en la Argentina pasa mucho eso. ¿Ves esa historia? Probablemente te haya marcado. Agondá un poquito en esa historia. Totalmente, totalmente. Porque, bueno, eso fue cuando tenía cuatro años, pero nuestro sistema de creencia y nuestro autoconcepto, nuestra autoimagen y lo que nosotros creemos se forma hasta los doce años nuestros. Entonces, vos imagínate que yo viví, mi sistema de pensamiento, el mío y el de mis hermanos, obviamente, se formó hasta los doce años y después hemos ido reafirmando con historias lo que nos ha ido pasando, o sea, eso que hemos vivido de pequeñitos. Pará, esto es una historia dentro de otra historia. Contame eso del cerebro de cuatro a doce años. Después vamos con la historia familiar. Contame eso que me acabás de decir que tiene mucho que ver con lo que vos haces con tu actividad de hoy. Claro, nuestro sistema de creencias, o sea, lo que yo creo de mí, lo que vos crees de vos y lo que todo el mundo, esto está probado científicamente, avalado por la neurociencia y demás, que mientras vos estás en la panza de tu mamá, hasta tus doce años se forma el autoconcepto tuyo, lo que vos crees de vos. Lo que vos hoy crees, si te preguntan quién sos, de dónde sos, a qué has venido, cómo sos, es lo que vos te creíste hasta tus doce años. Y en esa etapa tu cerebro, tu mente en realidad, eras casi cien por ciento inconsciente. Vivías en una inconsciencia. Entonces, una de las particularidades del inconsciente es que es sumamente inocente, se cree todo. Entonces, todo lo que vos vivía tu papá, si había falta de dinero, hoy en día tenés que tener falta de dinero, el dinero te tiene que faltar. Si habían discusiones entre mamá y papá, era normal. Como tu mente es inocente, es normal que discutas con una pareja. Si habían enfermedades, se repiten las enfermedades, es normal que a tal edad haya una enfermedad. Entonces, eso se va repitiendo y lo vamos reafirmando con situaciones, eventos y cosas que nos van pasando después de los doce años. Pero hasta los doce años somos casi cien por ciento inconscientes y el inconsciente nos maneja. Hasta hoy en día nos sigue manejando y controlando nuestra vida. Perdón, qué bueno lo que nos decís. ¿Y cómo después uno lucha contra eso? O sea, ¿cómo te sacás de la cabeza que un matrimonio no tiene que discutir porque discutían tus papás, por ejemplo? Bien. Eso es una creencia, una creencia obviamente que nos limita, que nos limita. Como el inconsciente, otra de las particularidades que tiene es que el tiempo no existe. Nosotros a través de diferentes metodologías podemos ir a nuestro pasado, que en realidad estás acá. Y si yo te digo, bueno, contame el escenario en que tu mamá y tu papá estaban discutiendo, cómo te sentías, qué estabas viviendo, bueno, a través de una terapia que podemos hacer una regresión, una hipnosis, a través de una meditación, una reimpronta, ¿qué es reimprontar? Es ir al momento que se produjo el impacto, el trauma y verlo de una manera diferente. Estás contándonos tu especialidad. ¿Esto es lo que vos haces? Sí. ¿Y qué estudiaste para hacer esto? Es la vida misma, es la vida misma. Claro, claro, me imagino. Pero bueno, ¿qué estudiaste? Contame esa parte tuya. Yo estudié, bien, estudié bioneuroemoción o biodescodificación, les pueden llamar otras personas. Ah, eso de la descodificación después me lo explicás porque es interesantísimo para ver todo lo que ocurrió, ¿no? Claro, unís la biología con la neurología y trabajás mucho la programación neurolingüística, también soy máster en programación neurolingüística, soy coaching ontológico, soy coaching transgeneracional, estudié el transgeneracional, tengo un montón de títulos. Me imagino, pero ¿dónde estudiaste? ¿En Mendoza todos o fuiste, saliste de Mendoza? No, estudié, no, viajé mucho en España, en Estados Unidos, estuve también por Perú, bueno, Buenos Aires, que van mucho. O sea, viviste mucho por muchos lados, veo. Por muchos lugares, por muchos. Ahora en Italia me he formado con un montón de gente y todo relacionado en base a lo mismo, o sea, todo unir pensamiento, mente, emoción, cómo nos influyen estas emociones en nuestro diario vivir, en lo que nosotros creemos del mundo, y lo que nosotros creemos del mundo, viene de nuestra infancia. Perfecto. No nos queda otra. Bueno, pará, ahí en tu Instagram decís, te enseño a crear la vida de tus sueños. Ahora vamos a eso y después vamos a todas tus especialidades, todo lo que estudiaste. Pero quiero ir a ese evento que a vos te debe haber marcado, que era una familia que era rica y que de pronto no lo fue más, algo pasó. ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo era la vida? Bueno, ellos se dedicaban, ellos tenían, yo a todo esto no me acuerdo porque tenía cuatro años cuando mi papá quiebra, entonces, pero yo, lo que nos pasa es que nosotros, eso no lo vamos a recordar como un hecho traumático, pero lo vamos a sentir. Nosotros vivimos todo lo que nuestros padres sienten, todas las emociones, toda la frustración. Claro, pero te habrán contado esta historia, o sea, la habrás escuchado muchas veces. Es que me la han contado, pero yo a veces, hoy de adulta, si vos sentís que te falta dinero, se te activa ese programa. Claro. Se te activa un programa de que te faltó dinero o quiero invertir y sacar un préstamo, ah, es que me da miedo sacar un préstamo porque lo vas a hacer, que después le pongan unos intereses, no sé qué, no sé cuánto, y que pierda todo lo que tengo. Se te activó sumamente un programa de cuándo, de cuatro años atrás, de cuando tenías cuatro años. Claro. Entonces, no estás viviendo ahora, estás viviendo en tu inconsciente. El inconsciente es un niño. Pará, pero te saco de esta historia tuya que estás muy especializada, o sea, tenés mucho conocimiento, pero te saco de eso. ¿Cómo siguió la vida de tu familia? O sea, ¿qué pasó a partir de que quebró tu papá? ¿Cómo siguió trabajando? ¿Cómo se rearmó esa familia? Mi papá buscó un trabajo, buscó un trabajo. Mi mamá era docente, entonces mi mamá se hizo cargo, otra creencia. La mujer se tiene que hacer cargo del hogar y el hombre no, porque pierde todo. Ahí tenés otra creencia que pueden haberse activado muchísimas otras familias. Mi mamá se hizo cargo de la casa hasta que, bueno, mi papá remontó y salió adelante, pero mi mamá seguía siendo docente. Después, o sea, se armó todo el juicio y demás, y a los doce años mío, pierden la casa. Todas las casas, las propiedades, o sea, viene la policía, nos saca de la casa. Policía, bueno, abogados y demás. Tremendo, porque había juicios de por medio, todo. De todo, entonces, mi abuela vivía enfrente, bueno, tenían las motoniveladoras, máquinas, bueno, tenían todo, 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 y es como que nos echaron de la casa, nos sacaron de golpe otro impacto emocional. Tener una casa, corres riesgo de perderla. Entonces, por ahí te cuesta un montón tener tu casa, o construir una casa, o si tenés una casa, no la querés vender, no querés ampliarla, no querés hacer nada, porque tenés el problema del juicio, el problema del préstamo, el problema del crédito. Se te activan un montón, que yo todo esto lo he ido entendiendo, lo entendí. Después de haber trabajado todo esto, obviamente, después de una enfermedad que tuve, que digo, bueno, algo hay acá que no es la enfermedad, sino que hay un montón de historias. Claro, o sea, ¿toda tu tensión y tu historia se manifestó con una enfermedad? Totalmente, totalmente, totalmente. ¿Se puede saber qué enfermedad tuviste y cómo superaste esa situación? Yo tuve un síndrome de Cushing a mis 26 años, casi no. ¿Qué es eso? No sé qué es. Y no te funcionan más las glándulas suprarrenales, que te generan el cortisol, que el cortisol te da vida prácticamente, no generaba cortisol, no había medicamentos que los suplementábamos, había dejado generar vida, digamos. O sea, mi vida, digo, ¿para qué estoy viviendo ahora? Ha sido mi creencia en ese momento. Exacto. Entonces empecé a buscar diferentes métodos aparte de la medicina, encontré Reiki, fui a la psicóloga. Ah, ¿todavía no estudiabas ahí o empezaste a estudiar debido a este episodio? A mis 26 años no. Empecé a mis 27 años a estudiar todo esto. Porque ahí le encontré sentido que, aparte de la medicina convencional, tiene que ir acompañado de todo lo que es emocional. Claro, ¿y qué hacías hasta los 26, 27 años? Era docente, trabajaba como docente. Me casé muy joven, a los 17 años, tuve hijos. ¿Y te separaste o seguiste con tu familia? No, sigo casada con mi marido. Ah, muy bien. Ahí por lo menos hay algo que está bien, digamos, no sé, o que te sentís bien. Sí, sí, ahí sí, en esa parte sí, porque hemos trabajado, en realidad hemos visto un montón, y juntos hemos trabajado muchísimo, todo lo que es, y la familia completa, mis hijos también, todo lo que es, y mi hija más chica más todavía, porque uno está más empapado de todo esto, entonces es como que esas creencias limitantes que tenemos las vas transformando en potenciadoras. ves que todo lo que pasó te dejó un aprendizaje, que no fue tan malo como lo vimos, y aunque fue malo, si vos le encontrás la parte positiva, bueno, no tomás riesgos en diferentes cosas, vas viendo lo positivo que te dejó lo malo. Por eso nada es malo, todo es bueno si le encontrás lo positivo. Si lo capitalizás, por otro lado también, ¿no? Aparte tu mente, vuelvo a la mente, el 80% de tu mente inconsciente es negativa, entonces siempre va a haber la parte mala, o sea, nunca va a encontrarle algo bueno a algo malo que te esté sucediendo, nunca, 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 nunca. Pará, vos sabés que hoy, yo te cuento una cosa, hoy yo fui a hacer, yo entreno casi todos los días, pero hoy, en particular, porque ayer tuve un día muy duro, no tenía ganas, no tenía ganas, no tenía ganas, bueno, lo que acabás de decir vos es cuando la mente te dice que no, o la mente piensa que algo no es positivo cuando te estaba ocurriendo, algo así dijiste, y yo fui igual, es decir, algo de mí le ganó a la mente negativa hoy, Excelente, mirá, yo siempre digo, la motivación a veces no la vas a tener, no vas a estar motivado, hoy no estabas motivado, pero ¿tiene sentido para vos ir al gimnasio? ¿Tiene sentido? Sí, 100%. Sí, te vi en algo que hablaste, creo que en uno de los últimos videos que pusiste, sí, sobre eso, sobre el querer o el tener, una cosa así. El preferir, el querer siempre es del ego, de la programación, de ese 98% que quiere, quiere tener más plata, quiere tener un mejor cuerpo, quiere, 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 y cuando es dopamina, siempre la dopamina es placer a corto plazo. Claro. Y las endorfinas es placer a largo plazo. Vos, por ejemplo, generás dopamina, en el gimnasio generamos dopamina, pero sabemos que nuestra salud es muy importante para poder relacionarnos con los demás, para poder jugar con nuestros hijos, para poder estar, salir a caminar, disfrutar de la naturaleza, compartir con amigos, bueno, un montón de cosas, según las edades que cada uno tenga. La salud es sumamente importante y la actividad física te va a llevar a que seas más longevo y tengas buena salud. Claro. Entonces, ¿qué preferís? Yo siempre digo, no que querés, ¿qué preferís? Yo tengo una, a ver, unas recetas súper de casa, entre casa, domésticas, no sé cómo llamarlas, para distintas acciones que yo creo que, por ahí vos que sos una profesional, me podés decir, che, está bien, porque, digamos, el fin justifica a los medios, dice, viste, el bicho ese de, bueno, por ahí capaz que también ese fin es bueno, no malo siempre, viste. Yo no te voy a decir nunca si está bien o está mal, si no te voy a indagar. No, está bien, está bien, pero por ejemplo, yo qué sé yo, cuando corrí, ahora estuve con un problema de la espalda y estoy corriendo menos, pero cuando corría, no sé, entraba a correr 45 minutos y suponete ya me empezaba a dar máquina con cosas, no sé, uy, qué lindo, no sé, voy a ir a comer, cuando termine voy a, o voy a estar bien, o me voy a bañar, lo mismo cuando voy al gimnasio, no tengo ganas, pero bueno, después voy a estar mejor, me voy a ir a ir y voy a estar mejor, después cuando salga esta noche con una chica o con un hijo o alguien me voy a sentir mejor, siempre me voy poniendo como así metas muy chiquitas, que son importantes, pero cortas, es decir, para que me ayuden en esa instancia de ese, entre comillas, esfuerzo que estoy haciendo. Me encantó lo que estás contando porque al cumplir esas mini metas o esos mini objetivos que te estás poniendo, tu mente estás venciendo creencias de que no sos capaz y de que no te lo mereces, de incapacidad y de no merecimiento, yo no me merezco salir, yo no me merezco estar con una chica, yo no me merezco estar con mi hijo, no me merezco tener un cuerpo saludable o no me merezco tener salud. Entonces ahí ya estás venciendo, ya estás transformando una creencia. Ahí estamos mandando un mensaje, ¿no? Cien por ciento, cien por ciento. Estás mandando un mensaje sumamente positivo y lo estás reafirmando. Vos con tu palabra, con tus pensamientos reafirmas lo que querés creer. Entonces mientras, si yo quiero amor, ¿qué es lo que tengo que dar? Amor. No pedir amor, doy para reafirmar. Si yo quiero un abrazo, doy abrazos para recibir abrazos. No me quedo acá sentada esperando que vengan y me abracen. Claro. Lo que yo quiero es dar. Mientras más doy, más das y más tenés. Claro. Laura, mira, por ejemplo, yo, a ver, ahí no te escucho, ¿eh? ¿Me escuchás? Sí, sí, estoy acá. Ah, acá. Repetime las últimas dos cosas que dijiste, que no te las escuché. Que si querés amor, si deseas amor, da amor. Claro. Si deseas abrazos, que des abrazos. Si deseas, qué sé yo, tener relaciones amorosas espectaculares, generalas vos para tener más. Entonces mientras vos... Claro, esa autoestima, ¿no? Que te da el cuidarte y el ponerte positivo. Porque yo me veo mejor. Capaz que estoy igual. Si ponete, me veo otra persona y me dice, te está igual ayer que hoy. Pero ayer no fui a entrenar y hoy fui a entrenar y hoy me siento mucho mejor que ayer. Es que, ¿sabes qué? Vas a estar inevitablemente, el éxito es inevitable, como dice Tony Robbins, vas a estar mucho mejor porque tu piel cambia. Todo tu sistema, tus hormonas empiezan a crecer, tu biología, tu mirada cambia, tus ojos brillan más, tu cara está más relajada, no está en tensión. Cuando nosotros estamos en estrés o nerviosos... Qué lindo esto que decís, me gustaría que lo escuche un hijo mío que está acá conmigo cerca, pero que no está escuchando porque yo estoy con auriculares. Bueno, ya lo va a escuchar. Porque entrena, porque entrena. Ah, entrena, genial. Sí, está empezando a entrenar. Bueno, esto es así. Cuando vos entrenás o sea lo que sea que estés haciendo algo que realmente prefieras, elijas, aunque no estés motivado, después tu biología automáticamente cambia porque hay nuevas conexiones neuronales, se produce la neuroplasticidad en nuestro cerebro y tu biología cambia. Epigenética también, si lo querés nombrar a Bruce Lipton, que también me he formado con él en epigenética, lo podés, o sea, podés googlear. ¿Qué es la epigenética? Vos nacés con unos genes determinados y el ambiente nos condiciona. Siempre nosotros nacemos, se ha comprobado que en estudios científicos han hecho que a dos mellizos los separan cuando nacen, o sea, no es que lo han hecho a propósito, sino que los han separado. Uno vive en la miseria, en la pobreza total, y otro vive en, vamos, le puse así, lo exageré, en la abundancia, en la riqueza total. Los dos tienen sistemas de pensamiento totalmente diferentes y enfermedades diferentes y tienen los mismos genes, o sea, han nacido dentro de lo mismo, entonces, genéticamente han sido iguales, pero el ambiente te condiciona y tus genes cambian, tu biología cambia, por ende, no vas a hacer, tu sistema, tu cadena de ADN cambia totalmente porque ¿quiénes forman las cadenas de ADN? Las creencias, lo que vos crees de vos mismo. Claro. Desde que has nacido. Mirá que increíble. Por ejemplo, otra de las cosas, tiro ejemplos míos para que vos digas, che, no sé, vos ya dijiste que no está bien, no decís si está bien, está mal. No, 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 sí, tira ejemplos, yo te digo, yo no decís si está bien, no está mal. Pero no, por ejemplo, las veces que fui a esquiar, una vez un tipo me dijo algo muy piola, un esquiador, un profe, me dice, no, trata de que tu última bajada no sea sobre la hora de que te cierran los medios, así, si no es buena, si no es buena, podés subir y tirarte la última vez a ver si es buena, porque si no te queda en la mente la última bajada del día de ayer y al otro día es más difícil que vos puedas ir a esquiar. Y realmente, ¿quién te dice que eso es bueno y que eso es malo? No, bueno, pero digo, porque, por ejemplo, si en la última bajada vos te pegaste tres golpes, al otro día vas a estar con la cabeza medio temerosa, ¿entendés? Eso es lo que me quería decir. Eso si vos, ahí me voy al pensamiento. Si vos reafirmás, si vos reafirmás y se te activan todas las creencias de que no vales, de que sos inservible y que sos un desastre, vamos a poner esas creencias de novenecimiento. Pero si yo digo, yo valgo, yo puedo, yo lo voy a hacer mejor que ayer, y veo en qué me equivoqué para caerme, la primer bajada que vos hagas en las leñas cuando vengas para acá, para estos pagos, va a ser la mejor. Ah, ok, o sea que uno puede caerse, pero si tu pensamiento es positivo, lo puedes superar. Totalmente, pero si vos te vas, en realidad tu pensamiento y tus creencias, que vienen de los pensamientos obviamente, si vos tenés unas creencias de que no sos válido, de que no vales, de que sos malo para los deportes o para el esquí, o te crees que sos bueno, pero te caíste una vez y ya te llegó la frustración, doña frustración, y nos bloquea. Vas a quedar con ese pensamiento. Pero si vos, esto es un entrenamiento como ir al gimnasio, yo entreno mi mente permanentemente, y le doy órdenes, yo valgo, yo sirvo, ah, mira, acá me equivoqué, puse, no hice cuña, no clavé bien los, o sea, fui muy rápido, me apuré mucho porque ya cerraban los medios, no quería que bajara el sol y oscureciera, o si me caía, no sé qué, entonces, en vez de pensar todo eso, esta es mi mejor bajada, ¿me equivoqué o no? Claro, perfecto. Si me equivoqué, aprendí. Perfecto. Último ejemplo, que no me ocurre solamente a mí, sino que estoy hablando en nombre de varias personas que lo hemos charlado, es decir, mi peor derrota, o la peor derrota de todos, es cuando la mente, por ejemplo, en este caso, vos querés un día, voy a salir de la actividad física, si querés voy a leer todo el día porque tengo un libro que me fascina, no lo hago, me da culpa, voy a entrenar o voy a hacer bicicleta o voy a hacer algo bueno y no lo hago, y eso me deja en el menos del día ese, cómo superar esas situaciones o cómo no sentir, porque finalmente es algo pasajero, porque uno lo siente hoy pero mañana vuelve a su rutina, es decir, viste, hay veces que, uy, el día ganado, cuando te hablan del día ganado porque haces actividad física, bueno, cuando no lo haces sería día perdido. ¿Sabés qué pasa? Ahí se te activa una creencia muy, sumamente que es la de la mayoría de las personas, que la tenemos reactiva y ahora muchísimo más, no nos permitimos disfrutar, porque tal vez no tengo ganas de leer, no tengo ganas de ir al gimnasio y quiero estar tirada todo el día en la cama, mirando una serie, pero está mal eso, no, no, no sos productivo, no estás trabajando, tu mente te dice te vas a quedar sin dinero, se te activan un millón doscientas mil creencias, entonces al activarse todas esas creencias no te permitís disfrutar, o sea, no tenés ganas de leer, no lees, pero no sos productivo, porque tendrías que leer, porque el libro te va a dejar mucho conocimiento, no tenés ganas de ir al gimnasio, no vas, uy, no fuiste al gimnasio, entonces vales menos, tu cuerpo se va a deteriorar, vas a caer en la ruina. Sí, sí, todo eso se piensa aunque sea por un día, totalmente. Y porque tu mente, como te dije, inconsciente, el 80% es negativa, te quiere proteger en realidad. ¿En cuánto influye una mente negativa? Te voy a poner un ejemplo que es mundial y que lo conoce todo el mundo, que lo haya leído, ¿te acordás de Michael Schumacher, el campeón de la Fórmula 1? Sí. Bueno, Michael Schumacher, que salió siete veces campeón del mundo, imaginate el dinero que habrá ganado. Sí. si lo ponemos en términos, suponete, qué sé yo, es una persona de 500 millones de dólares, por decir algo. Sí, por decir algo. por decir algo, no sé, capaz que son mil, no tengo idea. Pero, pero digamos, no, no iba a quedarse sin dinero. Ahora, dicho por él mismo, porque ahora sabés que está, o sea, su vida es un, es una incógnita, no sabemos qué pasa con él, porque tuvo un accidente esquiando, y está, está en su casa, aparentemente, inmovilizado, o en, digamos, sí, dentro de su cama, no, 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 no se sabe la situación de él. Él siempre decía que tenía temor de quedarse sin dinero, era su, bueno, era, era su obsesión. Y fíjate vos, lo que le ocurre, yo siempre decía, qué loco que Michael Schumacher diga, diga esto, y fíjate lo que le ocurre, no solo que, no, no, en este caso no se quedó sin dinero, pero se quedó sin vida prácticamente. Tal vez, yo no, yo lo estoy, yo lo analizo desde afuera, no, bueno, pará, pará, estamos hablando de una mente súper positiva, y de un tipo, un genio, estoy alucinando, perdón, perdón, te quiero decir esto, muy focalizado, muy focalizado en lo que quería. Bueno, de eso te quiero hablar, perdón, perdón, justo eso, qué raro que a una persona que tenga esa mente para ganar siete campeonatos mundiales, tener esa presión enorme durante todos esos años, esta cabeza también lo llevó a que algo de eso que pensaba ocurriera. Es que es inevitable, ¿sabes por qué? Vuelvo a lo mismo, nosotros somos, en los libros vas a encontrar que somos un 95% inconscientes y un 5% conscientes, yo para mí somos un 1% conscientes y un 99% inconscientes, te domina el inconsciente, y la mayor cantidad de pensamientos que hay en el inconsciente son negativos. Vos podés predominar a muchos positivos, ponen él, tenía muchísimo dinero, y tuvo mucho dinero, y tal vez, le pasó ese accidente, le ocurrió el accidente, estoy delirando, no tengo ni idea por qué ni para qué le pasó eso, hay que ver su mente en lo que estuvo, que yo creo que debe estar tratándose y demás, pero, ¿por qué y para qué le pasó? Tal vez para parar ese pensamiento de escasez que tenía, y tal vez para frenar un poco, porque lo hizo frenar, básicamente, de la rapidez y la velocidad que llevaba, para que se pusiera a pensar de una manera totalmente diferente. Y acá también me voy a las personas que son multimillonarias y son golpeadores o violadores. Ellos pueden adquirir buenos pensamientos para algunas cosas y malos pensamientos para otras. Y vuelvo a lo mismo, ¿qué es bueno para mí y qué es malo para otra persona? Tal vez se criaron en una familia donde había mucha desvalorización Schumacher y necesitaba que lo vieran, que vieran lo importante que es, y él se valorizó así, pero había falta de dinero, entonces él no quería que le faltara dinero, y siempre tuvo esa creencia en su mente y ese miedo, y no lo pudo trascender. Entonces tuvo este accidente... Ojo que te estoy poniendo el ejemplo de Schumacher, porque me pareció que tu ejemplo, el que pusiste al principio, lo de los 4 y a 12 años de las personas, que después te limita, bueno, me pareció algo que tenía que ver con lo que hablábamos. En realidad es hasta los 12 años, pero nos ocurre esto desde que tu mamá se queda embarazada, hasta tus 12 años. Ah, ok. A los 4 años fue la quiebra de mi papá. Te hago, te hago, ya me estoy quedando sin tiempo, me encanta lo que estás comentándonos. Tenés un montón de videos, o sea, tu Instagram son todos videos cortos. Dame, dame, no sé, hablame de algunos de ellos y dame algunos tips como para que vos, que sos especialista, para que estemos un poco más positivos en una Argentina que está cada día más complicada, o que bueno, ahora hay una esperanza, pero digamos, cómo trasladar un optimismo a gente que no lo tiene, a incentivar a hijos, o a incentivar amigos, o a estar más positivos. Primero que se conozcan, que conozcan su historia, y que busquen lo positivo de eso. Porque todo, absolutamente todas las cosas que nos ocurren, traen su lado positivo. Todo. Nos cuesta un montón verlo, pero lo primero que tenemos que saber es cómo funciona nuestra mente. Que esto lo pueden leer en cualquier lado, cualquier libro, pero ponerlo, llevarlo a la práctica. Porque yo puedo leer, yo puedo leer de entrenamiento, si hablamos de deporte, pero si no entreno, no puedo ser un buen ejemplo. Te falta una partecita. Entonces, bueno, entreno. Obviamente no puedo entrenar en todos los deportes, no puedo ser bueno en todos los deportes, no puedo, está bien, pero entreno. La intención mía es esa. También hay que ver la intención detrás de cada acción. La gente vive, si vamos a los niveles de conciencia del doctor Hawking, que también me formé ahí, si vamos a los niveles de conciencia, él los catalogó con niveles de frecuencias. Si nosotros vibramos muy bajo, pero muy bajo, en vergüenza, en culpa, en miedo, lo único que vamos a traer a nuestra vida es eso. Si nos vamos a recuerdos positivos, digamos, o lindos de nuestra vida, vamos a traer eso, porque vamos a vibrar en eso. Pero nuestra mente, como lo nombré recién, es más negativa, porque nos quiere proteger, no es por otra cosa, esto ya viene del cerebelo, el tronco cerebral, me tengo que poner a hablar de un montón de otras partes de nuestra mente. Tienes que profundizar, claro. Muchísimo. Acá hay que profundizar mucho. Pero lo que quiero decirles a todos es que conozcan cómo funciona la mente, que la mente, que la mente, tanto consciente o inconsciente, la inconsciente más que nada, lo que ha venido es a protegernos, a protegernos de lo, ni nos puede proteger de cosas malas, porque así se formó, en antaños, se formó así nuestra mente y nos va a proteger de cosas negativas. Siempre. absolutamente de cosas negativas. Entonces, si viene algo negativo, busquemos... es como una mente protectora, decís vos. 100%. La mente, ¿qué hace? ¿Nos hace huir? ¿Nos hace... nos frena? Estar atentos, ¿no? O nos hace pelear, discutir. Y ver quién es el mejor. Acá, como hablabas de la guerra, como hablabas de los partidos políticos y además de fútbol, o sea, equipo de fútbol, ¿quién es mejor, River o Oca? ¿Quién es mejor, la Virgen de Guadalupe o la de Luján? Claro. Hasta las vírgenes tienen diferentes milagros, digamos. Le vamos a poner así. O sea, ¿quién es mejor? Y acá en realidad tenemos que ver que la mente nos protege ante algo malo. Entonces, si yo creo que eso es malo, más malo voy a atraer porque, te hablaba de los niveles de frecuencia recién, vibró en miedo. ¿Y qué nos hace todo esto? Tener mucho miedo, más miedo, más miedo. Hablabas de la guerra recién, de los misiles que habían tirado. buenísimo esas dos personas, o sea, no esas dos personas, pero que se salvaron un montón. Deben estar vibrando de la forma que sea muy positiva. Rezando, no sé, meditando. protegiéndose, claro. Protegiéndose ante algo, pero deben estar en un estado de vibración alta para que no los hayan tocado. Entonces, eso es fantástico. Pero, que aprendan cómo funciona la mente. En mi Instagram hay un montón de videos de cómo funciona la mente. De cómo reprogramarla. Técnicas muy fáciles y cortitas de cómo funciona. Que vayan viendo y que se vayan familiarizando. Esto es un entrenamiento. No vamos a poder incorporarlo de hoy. Ni mañana, ni pasado. Yo vengo desde mis 27 años y tengo 49. Un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Laura, muchísimas gracias. Les recuerdo a la gente que nos escucha Laura.Stornini con ese primero. Es el Instagram de Laura y bueno, ahí la tienen, ahí tienen todas sus opiniones y sus pensamientos. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a vos y bueno, excelente. Me encantó estar acá y compartir esta nota con vos. Igualmente. Pronto voy a estar haciendo vivos, así que en algún momento te voy a contactar para que hagamos un vivo por Instagram, si te parece. Buenísimo, muchísimas gracias. Un placer y felicitaciones, me encantó. a mis alumnas que ahora empezamos la membresía Sala VIP. Ah, ¿qué es eso? Contame, a ver un segundito, tómatelo para contar. es una membresía que trabajamos todos los martes en un Zoom con un grupo de mujeres espectaculares que acá las estoy viendo, mujeres y hombres también, me están saludando, mujeres y hombres también y trabajamos todo esto, lo que es la mentalidad, lo que, cómo funciona la mente. Ah, mirá que bueno, mientras hacías la entrevista estabas con gente alrededor, mirá que bueno. Estoy, no, justo empezamos ahora a las 18 y estaba habilitando la sala para que... Ah, perfecto, perfecto. Y te están escuchando. Bueno, les mando un beso a todas y a todos y bueno, y nada, que me encanta que cuando vayamos a Mendoza estaremos diciéndoles porque me fascina Mendoza y tengo un montón de amigos, así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Macu. ¿En qué lugar físico de Mendoza estás? Recordanos. San Rafael. San Rafael. San Rafael, perfecto. Muchísimas gracias, un beso para todos. Chau, chau. Un beso, chau, chau. Chau. Laura.stornini la encontrás, qué divina y saludé para amigas y amigos mendocinos. Enseguida volvemos.